Música Que tal mexicanos, braderos, aquí estamos, regreso con más información Antes de continuar, pido tu like, aportes el video y te suscribas al canal Aún nos vemos, al peor López Obrador, dice Acosta Naranjo Que ya le aparece, amigos, públicamente, después de semanas de haber estado desaparecido Hoy sale a decirnos Acosta lo que tenemos que hacer Pero no lo que tenemos que hacer en este momento, sino hasta el 8 de septiembre Vean cuantas cosas han pasado, amigos, desde el 2 de junio Que no hizo nada la oposición, y hasta ahorita aparece Acosta Y aparece para decirnos que hasta el 8 todavía, que termine de pasar más todo el año Vamos a salir en una marchita Amigos, de entrada, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Acosta En nada, no hay ni un 5% De compatibilidad entre lo que está proponiendo Acosta y entre lo que estamos haciendo nosotros Porque nosotros no somos nada más De palabritas, somos de acciones, vean lo que ha pasado Desde que estalló el paro nacional total Que nosotros fuimos los primeros en convocar a ese paro Y los que acudieron a él fueron los trabajadores del Poder Judicial Acosta, amigos, insisto Él no te está convocando al paro Por eso puse el video, él no está convocando al paro No está convocando a tomar el poder ¿Qué es lo que está haciendo Acosta? Pues convocarte a la misma marchita de siempre A la marchita dominical de 30 minutos Y solamente está distrayendo a los trabajadores del Poder Judicial Que los está invitando para que vayan Solamente está distrayendo a los estudiantes ¿De qué manera? Pues ahorita, en este momento, los trabajadores están tomando el Senado Y Acosta quiere que se vayan al Ángel Y se pongan a caminar Y se regresen otra vez al Senado ¿Para qué van a hacer eso Acosta? Si ya están en el Senado, ahí que se queden Ese es el paro total No me los distraigas Capaz que se van del Senado al Ángel Haciendo caso a tu convocatoria patética y ridícula Y en cuanto hagan ese desplazamiento Pues qué va a pasar los granaderos Van a tomar el Senado Y las sedes alternas Y ya los trabajadores cuando quieran regresarse Al lugar que tienen ya tomado Pues ya no van a poder Y se quedarían los trabajadores y estudiantes Jiflando en la loma Gracias a esta convocatoria patética de Acosta No amigos, yo insisto No salgan a marchar Que nomás salga Acosta Y me lanzarán Y esa bola de pendejitos Los que son mexicanos verdaderos Ya se tienen que ir directamente A las sedes alternas Porque lo de Acosta es una distracción Él va a marchar del Ángel al Senado En el Senado no va a haber nadie Ya de entrada Noroña mandó A Granaderos Para resguardar el viejo edificio del Senado Que es ahí donde probablemente sea la sede Hasta el momento Pero son varias sedes las que se están considerando Que hay que hacer entonces Todos los trabajadores del Poder Judicial Y lo que ya están haciendo Están tomando estas sedes alternas Y se están quedando ahí día y noche El propósito es que no sesionen los senadores Lo de Acosta es una pendejada Es nada más marchar 30 minutos Del Ángel al Senado Y de ahí cada quien a su casa Eso no sirve Acosta No te hagas pendejo Acosta Sé que lo eres Pero no quieras contagiar tu pendejeza Al resto de los mexicanos Ah es que José Ramón Cosío Va a ser el orador principal Pues que el desministro Se vaya directamente A donde están los trabajadores en el paro Para que vas a hacer Una distracción enorme Acosta Que vaya en este momento Ahorita No en el 8 Que vaya ahorita José Ramón Cosío Y se postre ahí con los trabajadores Que están en el Poder Judicial Que ya están llegando también a estas sedes del Senado Y que ahí se quede El ministro Y que ahí en su discurso Ah no Pero tienen que hacerlo Junto a Acosta Junto a Belanzarán Junto a Xochitl Para que quede la ciudadanía Que son estos Los que están logrando algo Que si se logra algo amigos Que yo insisto Va a estar muy difícil Porque todos los pronósticos indican Que se va a aprobar la reforma Pero si llega a darse una pequeña victoria Que sería gracias a los trabajadores Del Poder Judicial Que sería gracias a Norma Piña Si se da ese escenario amigos Los primeritos Que se van a querer colgar la medallita Van a ser estos idiotas De Acosta De Belanzarán De Xochitl ¿Por qué? Porque ellos son políticos Y a eso se dedican No son ciudadanos No es que le toman Estás mal Te equivocas Acosta ahí estuvo en el INE Representándonos A mí A los ciudadanos Es falso Las veces que viste Acosta en el INE Es porque él iba como representante Del PRD Él es un político Él es PRDista Y las veces que tú lo viste ahí Ante Noroña Peleándose en el INE Iba en representación De un partido No de la ciudadanía Él es un político Es como López Te quiere vender La idea De que odian la política Porque ellos son pueblo Es falso Son políticos Y políticos Corruptos Rateros Mañosos Acosta y López Son exactamente La misma chingadera Hasta acá huelen Hasta acá gieren Hasta acá pestan Como el Noroñas De esa politiquería Putrefacta Y pues así como dice Este soquete Que aún no vemos Lo peor De López Obrador Pues tampoco Aún vemos lo peor Estos parásitos Que nos quieren dirigir A los ciudadanos Y se equivocan Si en sus casas No les hacen caso Mucho menos aquí Que ya vieron amigos Como Acosta Ya nos quiere manipular Diciendo que estos 43 senadores Ya son héroes de la patria Son patriotas Porque ya dijeron Que no se van a vender Es decir ya Acosta De nueva cuenta De nueva cuenta Manipulándote Diciendo que ya No se va a aprobar la reforma Ya no Lo mismo que te decían En la elección Ya ganó Xochit Ya es presidenta Xochit Y ahora Acosta De nuevo diciendo Ya no hay reforma judicial Ya la paramos La paró el Frente Cívico Porque según Con este contexto Político Actual Pues en efecto La reforma No se aprobaría Pero el mismo Acosta Amigos Peca de ingenuo Y el mismo da la respuesta De cómo le va a hacer López Para obtener Un solo voto Amigos Si cuando faltaban Tres votos Estábamos inseguros Ahora que nomás Falta un voto Pues es un hecho Que le van a aprobar La reforma Amigos Aunque Morena No haga nada Aunque López No los acose Aunque no los persiga Siempre va a haber Muertos de hambre Que van a querer más Así sean senadores De la república Aunque sea por un peso más Se van a vender Porque así son las sanguijuelas Políticas Y en esos 43 senadores Mínimo el 50% Son de esa calaña Que si se van a vender Aunque Morena No los extorsione Aunque Morena No los compre Ellos se van a vender Se van a ofrecer Y les van a sobrar votos A los de Morena En el Senado En la discusión De la reforma judicial Así que si me preguntan Amigos Yo seré honestos Como lo he sido siempre Yo no quiero Que se apruebe La reforma judicial Ustedes lo saben Ese es mi sentimiento Pero los hechos La realidad Y la parsimonía De estos idiotas De la oposición Me indican A todas luces Que si va a ser aprobada La reforma judicial Así que yo también los invito A que hagan ese ejercicio Yo sé que nadie Quiere la reforma judicial Pero seamos honestos Eres tú Que se vaya a aprobar La reforma judicial En base a lo que estamos viendo No en lo que tú quieras No en lo que tú deseas En lo que estamos observando En cómo está El ajedrez político colocado Y de cómo ya se movieron Las primeras piezas ¿Crees tú Que se vaya a aprobar Esta reforma judicial? ¿Sí o no? Eres bastante ciego Bastante ingenuo Como para creer Que estos 43 senadores No se van a vender Nada más porque lo dice Este marrano Guardienflón de Acosta Si es así Pues entonces tú votas Porque no se vaya a aprobar La reforma judicial Pero pues Si tienes El criterio De un mexicano verdadero Que sabe que una y otra vez Están en estado Estos idiotas Lavando el cerebro Pues sabes que Si se va a aprobar La reforma Ya está aprobada Amigo Se aprobó Desde el pasado Primero de septiembre En el Zócalo Cuando López Obrador Amando Alzada Hizo la votación Ahí se aprobó Amigos La reforma judicial Ya Por eso nosotros Este día Desde el primero de septiembre Somos presidentes Verdaderos De la república Esto no es un juego Esto no es un juego No es una payasada Es una realidad Y una protesta De lo que está sucediendo Desde el primero de septiembre En la madrugada Antes de que se instalara Esta nueva legislatura Que votó de inmediato En fast track La reforma judicial Por eso nosotros Estos parásitos Estos marranos de tolla Nunca nos van a convencer De nada Así que yo les exijo Yo no les propongo Ni les convoco Les exijo A los mexicanos Veraderos Que no vayan a esta marcha Si quieren hacerlo por México Váyanse directamente A las sedes alternas Del senado Para que se evite La discusión Y ahí nos quedemos No es una marcha Sal de tu casa Y directamente A las sedes alternas Del senado Y ahí quédate Una semana Un mes Día y noche Con los trabajadores Del poder judicial Con los estudiantes De derecho Ellos son los que están Dando la batalla Acosta no está haciendo nada Ahí nomás está sentadito Siendo grabado Por el mentado amado Son ellos los que están En ese teatrito Hacen esto por vista Para monetizar sus videos No están haciendo nada Por la patria Acosta ni siquiera Sabe grabarse Siempre lo están grabando Y el que siempre Lo está grabando Para hacer estos videos Ramplones patéticos Es el mentado amado Con un par de ratas De sanguijuelas Parasitarias Que te están manipulando Salgan ustedes Directamente de sus casas Y váyanse a las sedes Del senado A quedarse con los trabajadores Del poder judicial Y ahí quédense No es una marchita De 30 minutos Eso no sirve Eso es distracción Y hasta el 8 amigos ¿Eh? Esto que te estoy diciendo yo Es ahorita Lo tuviste que haber hecho Desde el 2 de junio Pero ya ahorita Era para ayer No es para el 8 Yo todos los días He estado aquí convocando A que salgas A tomar el poder A que salgas A hacer un paro nacional Un paro contra Morena Que no se te olvide Lo que es el partido Rosa Un paro total Un paro contra Morena Y es un paro A favor de México Es el paro nacional total Amigos Y Acosta No te está convocando A eso ¿En qué momento Escuchaste tú Que dijera Paro total? En ningún momento Él solamente convoca Una marchita pendeja De las de siempre De las de la marea rosa De Acosta De Xochitl De Belonzarán Todos de Rosita Gritando Que Acosta No se toca Ya Dan hueva Dan lástima Ver esas estupideces Patéticas Que no conducen a nada Todo mi apoyo Y solidaridad Y todo mi respeto A los trabajadores Del poder judicial Que están Día y noche Desde hace semanas Llevan ya en esta lucha Ellos son los únicos Que han atendido Nuestra convocatoria De tomar al poder Ellos están ejerciendo La real presidencia Un real gobierno Ellos son los patriotas No los 43 senadores Como dice Acosta Que son los patriotas Está bien pendejo Acosta Junto con esos senadores Ellos no son patriotas De entrada Están obligados Por mandato constitucional Y por el voto De los que creyeron en ellos A votar en contra Pero ya vimos Que se vendieron dos Del PRD Precisamente Del partido de Acosta Dos PRDistas Ya se fueron a Morena Ya no más les queda uno Les van a sobrar Amigo ya lo dijo Noronha Tenemos cinco senadores Más que todavía No quieren decir los nombres Tenemos a cinco senadores Que van a votar a favor De la oposición Que van a votar a favor todavía No es nada más uno Son cinco Judas Los que ya se vendieron Nada más que todavía No dicen los nombres Y por eso ya hicieron Estas pinches de ridiculez De grabarse los 43 Diciendo que sí Vamos a votar Por la patria Y ahí está la pendejo de Acosta Haciéndote creer todo eso Amigos ¿Para qué te vas a esperar A la votación? A lo que están haciendo Los trabajadores del Poder Judicial Sal Y tomen las sedes alternas Para que no sesionen Y se acabó Pero tenemos que salir todos Y quedarnos ahí Es de salir todos Y quedarnos ahí Para que no entre el pinche Noroñas Apestoso al Senado A la sede alterna Eso es lo que tenemos que hacer Un paro No una marcha La marcha no sirve Es pérdida de tiempo Es distracción Es disidencia controlada Si tú vas a marchar Y hasta el próximo 8 de septiembre Sale en este momento Tuviste que haber salido Desde el 2 de junio Pero sale ya Ahorita Y quédate ahí Con los trabajadores Que ya están ahí en paro Es un paro nacional Es un paro Contra Morena Es un partido rosa Que se está constituyendo Desde la ciudadanía Acosta ya lo expulsamos Nosotros del partido rosa Él se quiso meter Recuerden que nosotros Fuimos los primeros Que fundamos al partido rosa Y luego vino Acosta Quererse meter Yo lo detecté de inmediato Y ya lo expulsé Ya lo eché a patadas Porque él representa a Morena Y ustedes saben que la verdad Siempre ha estado de nuestro lado Y luego que es esta pendejada Que dice Acosta Que él va a ir al final Pues que no se supone Que es el líder Hasta para morir Son sacatones Si él está convocando A una marcha Él tiene que ir enfrente Señor Usted tiene que ir enfrente Si usted está armando la pelea Usted la tiene que encabezar Ah no Que yo convoco Y que los trabajadores Vayan enfrente Y los estudiantes Yo voy a ir atrás Para que no me digan nada Cuando se vio Semejante estupidez amigos Cuando nosotros convocábamos A las marchas de frena Íbamos enero enfrente Hasta mero enfrente Ahí recibiendo los insultos Y escupitajos De los lametubers Proamlo ¿Por qué creen que no me querían ver Ni en pintura? Porque los puse En su lugar Siempre los dejé Como palo de gallinero Así que es una estupidez Esto que está proponiendo Acosta Por donde lo veas Si eres un mexicano verdadero Por donde lo veas Es una barbaridad Es una mentada de madre La que está proponiendo Acosta Y que bueno Que no vaya a asistir la gente Porque los trabajadores No se van a mover ¿A poco vas a dejar Un punto que ya está tomado Estratégicamente Como lo son los puntos Alternos del Senado? Te vas a ir allá A olerle los pedos Acosta Y ya cuando regreses Pues ya va a estar ocupado Por los granaderos Pues claro que no Los trabajadores no se van a mover Los que vas a ver tú en la marcha Van a ser unos pendejitos Que siempre le siguen creyendo Acosta a sus pendejadas Ahí los vas a ver Acosta A Xochina Me la usarán Tomándose fotos nada más Con los que van vestidos de rosa ¿Y eso de qué chingos va a servir? Si no se van a quedar Ahora bien Acosta Si propone esta marcha Y se quedan ahí Ok muy bien Entonces si hay otro cantar Pero no lo dijo Y no lo va a hacer Nunca lo ha hecho Ya hay un paro ahorita amigos Y ocupamos que la gente se sume Los trabajadores no quieren marchar Ellos ya marcharon Ya se manifestaron Y ya tomaron el Poder Judicial Y ya están tomando Las sedes alternas del Senado Y se están quedando ahí Día y noche Es un ejército De más de 55 mil mexicanos Del Poder Judicial Los trabajadores del Poder Judicial No quieren marcha Quieren un paro Y quieren que se anule La reforma judicial Y pues Acosta amigos Es un pendejazo Que solamente está viendo Por sus intereses personales Es Ha sido Y siempre será Un muerto de hambre No saben ni siquiera Quién va a ser El vocero de los estudiantes De derecho No saben ni quién va a ser El vocero de los trabajadores Del Poder Judicial ¿Qué significa esto? Que está organizando Una marcha Y no sabe Quienes representan A estos grupos Que están haciendo el paro No sabe organizar Una marcha siquiera Entonces lo único que quieren hacer Acosta es distraer No amigos Si realmente Quieren hacer algo por México Váyanse directamente A apoyar a los trabajadores Del Poder Judicial Están en los edificios Del Poder Judicial Y están en el Senado Y van a estar En las sedes alternas Del Senado Váyanse directamente Para allá Esa es la gran convocatoria No le hagan caso a Acosta No vayan Al Ángel Porque los que estén ahí Están siendo controlados Por Morena Este tipejo Es financiado Por López Obrador Él está trabajando Para la 4T Es amigo Le gusta a Acosta Ser amigo De Félix Salgado Macedonio Es amante de violadores Acosta Él mismo lo dijo En esta entrevista Que ahí está En el canal Él dijo Es mi amigo Y lo apoyo Para que sea el gobernador De Guerrero Después de su hija Evelyn Ahí lo dijo Acosta En la entrevista Con todas sus letras No hay nadie De la oposición Que le pueda ganar A mi amigo Félix Salgado Ah no Es que yo no voy a ver Ese video Porque estás dividiendo A la oposición Ya me ha salido varias veces Y no lo quiero ver Pues eres un pendejo Eres un borrego Y por eso te ganaron La elección Por eso te hicieron fraude Porque no quieres ver la verdad Y me da mucho gusto Que se haya sido Porque yo nunca he estado Del lado de los pendejos Un mexicano verdadero Jamás está del lado De los perdedores Nosotros somos triunfadores En todo momento Y no tienes por qué resistir Esto de la resistencia Es una jalada Es una vacilada Los que tienen que resistir Son los del gobierno El peso aplastante De nosotros De la ciudadanía Nosotros no somos resistencia Nosotros somos La presión social Los que hacen resistencia Es el gobierno Y sus pendejos Caballos de Troya Que son estos marranos Ellos son los que resisten Tienen que resistir La dobladota de López Que se las está dejando ir Nosotros no estamos resistiendo Nosotros estamos por encima Nosotros estamos presionando Porque aquí somos El verdadero gobierno Aquí si sabemos Cómo se tienen que hacer Las cosas Y las ponemos en práctica Eso es desde mi punto de vista El más humilde Ser presidente De México Y eso es lo que somos Y al que no le guste Al que no comparta esta idea Pues que se vaya con la costa Que se vaya con Morena Que se vaya con Claudia Que se vayan Muchísimo a la chingada Es cuanto mexicanos verdaderos La parte es primero Hasta pronto ¡Gracias!